El gran conflicto entre Cristo Y Satanás está por terminar Satanás y sus huestes Se han unido con los poderes de la tierra Desafiando abiertamente Contra el gobierno de Dios Echando por tierra La sangre de Dios Imponiendo las leyes Y tradiciones humanas Hermana ¿De qué lado estarás? La iglesia del Señor Es llamado a proclamar El santuario celestial El gran juicio de expiación El Señor vende allá A proclamar con poder La justicia de Jesús Y su gran perdón de amor No es tiempo de esconder La verdad de nuestro Dios Pues daremos cuentas a Él En el juicio del Señor El Señor El Señor Llamando a estar A viajar Y transformar Y a vivir Con Jesús Reflejando Su amor Hoy en día Y que acepten su justicia Y por amor Guarden los mandamientos de Dios Oh hermano Ven a Jesús Hasta cuando ignorarás La santa ley De nuestro Dios Y el testimonio de Jesús El universo El universo contemplará La decisión de la humanidad Y muy pronto se enseñará Su destino eterno Eterna